¿Se puede aprender a tomar decisiones para conseguir que nuestro dinero nos dé el tiempo que deseamos? Claro que sí, yo siempre digo que mi lema es tiempo, decisiones y dinero, que el objetivo es conseguir hacer con tu tiempo, tomar las decisiones que quieres con tu tiempo y para eso hace falta un poco de dinero, mucho menos del que la gente piensa. Aitor Zárate jugó en la liga ACB en la década de los 80. Tras el baloncesto tuvo la oportunidad de escribir un libro, La simplicidad del primer millón. A él le han seguido otros. Convertido en estrella del mundo de la inversión, lanzó el proyecto Campus Un Millón de Dólares. Además fundó Factor K y en la actualidad comparte su tiempo y sus vivencias con todo aquel que quiera escucharlo. Hay cuatro maneras de ganar dinero, entonces hay que elegir una de ellas o varias. Hay cuatro que son trabajar por cuenta ajena, especular o invertir en el mundo inmobiliario, especular en el mundo financiero o tener una idea y crear una empresa. No hay más, no hay más. Entonces hay que elegir una. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente elige trabajar por cuenta ajena, que se gana poco dinero, se pagan muchos impuestos, se utiliza mucho tiempo, se utiliza mucha energía. Para Zárate el fracaso no existe, solo existe si te paras. Una persona que llega a un determinado lugar en su actividad o en su vida, que ha tenido entre comillas éxito, porque a mí el éxito no es tener mucho dinero. Una persona que ha llegado ahí, si le preguntas, dirá, ¿usted ha fracasado? Y te dirá, he fracasado muchas veces. Lo que pasa es que no me he parado nunca. Y he seguido y he seguido hasta que he llegado a estar en la situación que quiero o que se quiere. Además, según sostiene Aitor Zárate, lo más importante en este camino es aprender a tomar decisiones. La toma de decisiones, que me digo yo que es carne o pescado, siempre se llega a dos opciones. La técnica de la toma de decisiones, sea lo que sea, dejar una pareja, casarse, ganar dinero, trabajar, cambiar de ciudad, todo son decisiones. Carne o pescado en un restaurante. Y hay una técnica de toma de decisiones. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta cómo hay que tomarlas. Su filosofía la enseña en cada charla que ofrece y desde Factor K, empresa líder en formación sobre inversiones y trading que hoy en día dirige David Sanchis. Aprendes una serie de reglas, primero de cómo funciona el dinero y luego otra serie de reglas o herramientas que te sirven para llegar a conseguir tus objetivos. Sanchis y Zárate han compartido su tiempo y trayectoria profesional con el público asistente a la jornada organizada por la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y el Instituto Ideas de la Universitat Politècnica de València.